¡Suscríbete al canal! 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 esto cuando les digo 34 topes, algunos necesarios sí, algunos de verdad la mayoría innecesarios y todavía no se siguen chutando más, es algo que de verdad a lo mejor hasta cae mal que insistamos, pero es algo que la gente está comentando, que la gente pues no le haya razón y todavía le meten todavía más y les sobraba chapopote, ya les dije allá en Buenos Aires las calles están bien feas, allá vayan a echar el chapopote que les está sobrando o pónganse a pintar los pasos peatonales, a cambiar las señaléticas, esos de obras, si no tienen nada que hacer, yo creo que es algo que el presidente a lo mejor ni supo y ni le preguntaron si iban a poner los topes, pero es algo que ya pasó, él pasa todos los días por ahí, yo creo que él puede hacer algo para remediar esto, finalmente él lo puede hacer porque es algo que bueno, pues ya a lo mejor hasta da coraje, pero es algo que los ciudadanos tenemos que chutar diariamente y de verdad yo creo que es algo que hasta el momento no tiene una lógica el haber colocado ya tantos topes. Y a lo mejor la culpa no es tanto de obras públicas, la culpa es de la ciudadanía que absolutamente dice nada pasa, nada, nos molesta pero nadie dice un reclamo ciudadano, un reclamo con orden, un reclamo con algo que sea pues prácticamente productivo en el sentido de que sí molesta. Es cierto de las ambulancias, las ambulancias generalmente nos piden paso cuando va urgentemente y pues vamos a ir rebotando ahí al paciente pues obviamente, es muy difícil, que la intención a lo mejor es buena pero ¿por qué tanto? ¿por qué? ¿bajo qué sistema? ¿bajo qué estudio? ¿a quiénes le consultaron? ¿a mi regidor ahí? ¿el que le corresponde? El presidente municipal como tú dices a lo mejor pues con tantas obligaciones pero él sabe cuando no se pasa por ahí y eso es cierto, es demasiado los topes, creo que ya tiene igual de topes que de aquí a Huejutla y eso pues probablemente porque ojalá, ojalá haya un estudio pues concienzudo que vean lo que tiene factibilidad de poderse realizar y los que no no pues como dijo nuestro amigo Choco, puede uno recular en el sentido, ah pues si se recula en el Congreso del Estado pues que no se puede echar para atrás algo de esto. Pero ¿sabes lo que es lo más triste? A ver. Lo más triste es que los accidentes siguen a la alza, no han servido para todas las cosas, eso hombre, ese tipo de estrategias como que no han servido e incluso nosotros nos atrevemos a decir que muchos partos que ahora se han dado en ambulancias pues es por los topes, ahí va una zarandeadera y las pobres señoras que van al trabajo de parto y a dar a luz pues ya no alcanzan a llegar hasta la clínica y por eso son más frecuentes también ese tipo de incidentes. No, pero la actuación es esta, los beneficiarios son los motos, no los motos. Listo, porque de por sí van rebasando y rebasando pues con esto por mientras tú te paras cada 50 metros pues ahí les va el gorro para adelante, adelante, adelante y los accidentes van a seguir cuando menos los motociclistas. Lo triste es que si te toca como conductor que te choquen o les des un golpecillo porque te rebasa por un lugar prohibido pues siempre el culpable va a ser el del vehículo y no así el de la moto. Pero vámonos a otra cosa, hablamos del emprendimiento municipal ahí en el jardín y así como está ya en la calle Juárez también acá, este domingo nuevamente el ayuntamiento pues abrió las puertas pero aquí la ventaja es que aquí se abre de una manera pues abierta tanto como hombres o como para mujeres no tan solo es el emprendimiento femenino, pero sí vemos que por ser el paso natural ahí desgraciadamente al inicio se hacía mucho algo de frío pero fueron pasando las horas y ya más o menos a mediodía pues en la venta se vio que estuvo bastante buena, la gente ha respondido, los artesanos, las artesanas, los pequeños comerciantes, aquellos que desde su casa realizan el trabajo pues obviamente aquí tienen la oportunidad de mostrar, miren lo que vemos aquí, estas cosas sabrosas, hermosas y que se dice fácil pero es gente que se dedica a eso y que en su momento va uno por ahí te entregan su tarjetita si te gusta, tú puedes hablar porque las ventas ahorita, las ventas a domicilio se han ido a la alza a través de lo de la pandemia y hoy muchos productores, muchos emprendedores pues han hecho de la entrega a domicilio su modo de vivienda y ha resultado bastante cómodo para el cliente y bastante productivo para el vendedor. Mi tabo sé que te encanta eso de los mercaditos, mira aquí tenemos este que Rosmadi, obviamente el impulso de la mujer, la distancia de la mujer abre las puertas, con tiempo te inscribes, se te da la oportunidad y todo lo que es el centro histórico pues cuando menos unas cuantas horas ahí le sirven para que monten su comercio de una manera organizada. Sí Jaime, mira esto es una buena señal, imposible casi de tratar de ordenar lo que está bien desordenado decían es un perfecto desorden que está bien ordenado y por qué, porque pensamos que el comercio pues es una cuestión anárquica, que es selectiva, que es de gente logrera, que es para entrar a la especulación al arrebate y pues tenemos ejemplos muy claros, yo les platicaba en otra ocasión de por ejemplo los tianguis que se hacen allá en Tlaquepaque, en Jalisco, en el Jardín del Arte por ejemplo allá en Coyoacán o acá en Schultz, son unos tianguis que da gusto, complementan el trabajo que se está haciendo y aquí en la Plaza Juárez, en el centro histórico de nuestra ciudad, pues tenemos estas expresiones, estos apoyos y qué bien que están dirigidos en esencia a la mujer, pero no quiere decir que sean privativos de la mujer porque vimos en este tianguis ya a gallos expertos que están ahí ya al lado de sus domadoras tratando de ofertar también haciendo causa común y por qué vale la pena, por qué no es una competencia desleal como se está argumentando ya en los grandes círculos de los líderes, de esos comerciantes entre comillas ambulantes bueno, no es una competencia desleal porque sencillamente ahí llegan, se ponen a través de un permiso en una forma muy ordenada y se van, levantan ya sus, terminando la vendimia, como tú bien dices dan su razón social a los clientes que quieran después ampliarlo y no llegan y empiezan a construir con láminas y estructuras metálicas y nada y a tratar de heredar esos espacios a su familia no, esta es otra modalidad muy saludable y qué bueno que el centro histórico está siendo testigo de esta nueva modalidad de oportunidades para todos, porque quiero decirles que estas gentes que están aquí son verdaderos empresarios, no los coyotes que están posesionados de las calles que ya ni siquiera van a atender sus puestos, sino que los rentan o sencillamente se los concesionan a otros incautos que llegan ahí con el afán de vender, pues también se sienten con derechos y con todas las preferencias del mundo. Creo que este es un trabajo muy bueno, hay que evitar nada más no caer en los riesgos que significa una propuesta abierta a todos, porque no faltarán quienes quieran llegar a hacer ronche por ahí o a buscar otro tipo de intereses. Esta es una propuesta que sale directamente como bien dices, de la estancia de la mujer, para dar oportunidad a las señoras que necesitan algo que venga a activar su desarrollo económico, pero sobre todo para darles identidad y decir que están presentes también en el contexto más importante de nuestro municipio, como es el comercio. Sí, lo que más nos llama la atención es la diversidad de productos que ahí te puedes encontrar, porque desde bastante económicos hasta un precio razonable y la calidad, la competencia es bastante positiva, bastante buena, porque de lado a lado hay productos que se ven, que son de buena manufactura, muchos con sus propias manos lo realizan y otros obviamente que van hacia los proveedores del lugar, no sé, de México o de algún otro lugar, en donde los precios puedan ser bastante accesibles. Pepe, tu lugar de espacio y el centro histórico para chambear. Sí, mira, y ahora sí, como dijeran allá, pásele, pásele, que aquí está la pura cháchara sabrosa y la pura chuleta. Miren, es barabara, barabara. La verdad es que es, ya lo hemos comentado, es de verdad muy buena este tipo de iniciativas y que bueno, para esta cuestión de la instancia de la mujer que está al frente Rosemary, pues desde un inicio de la administración ha buscado ese tipo de espacios, ella misma lo ha comentado antes de estar como funcionaria, ella misma era emprendedora de estas mujeres, así como estas mujeres y que aún lo sigue siendo y que bueno, si hay algo que ella veía cuando andaba ofreciendo sus productos, era precisamente la falta de espacios que había para poderlos promocionar, para poderlo darlo a conocer, ¿no? Y es por eso que tuvo esta iniciativa y que ahora creo que ya es la novena edición en la que se colocan en este mercadito de emprendimiento que está enfocado, sí, en esta ocasión, este mercadito para las mujeres, es requisito indispensable para que les puedan brindar el espacio, que quien esté al frente atendiendo el negocio sea precisamente una mujer y que pues obviamente el negocio sea de ella o compartido obviamente con la familia, con sus esposos, pero sí indispensable que esté al frente una mujer atendiendo este negocio, pues precisamente para poderle dar esta perspectiva totalmente diferente que tiene esta oportunidad de ofrecer los productos. Y me llama la atención, es cierto, esto que comentan ustedes, porque miren, ahí Rosemary, dentro del grupo que ya tiene establecido de gente que participa en esta actividad, tiene entre 60 a 80 ya mujeres emprendedoras, que imagínense 80 espacios para ese lugar ahí en el jardín, pues es muchísimo, es muchísimo, pero hay algo que reconocer, es cierto, a diferencia de lo que los vendedores establecidos informales hay ya en toda la calle Hidalgo y en otros lados, pues mientras ellos buscan 3, 4 metros de llenar de lonas, chacharas, ellos aquí les dan media mesa a cada emprendedora, también es otro de los requisitos, que en media mesa deben de colocar sus productos, ¿esto para qué? primero para evitar que se traigan todo el montón de cosas que luego, pues dónde las ponen y segundo para brindar un espacio equitativo para todas. Y miren, nada más, con esa media mesa vean nada más cómo ellos pueden ocupar ese espacio de buena manera, tener ahí sus productos, mostrarlos, incluso prepararlos ahí mismo como vemos, nada más con media mesa que les dan y eso también es parte de la iniciativa muy buena que tiene esta idea, porque finalmente motiva a exponer los productos de una manera, pues más bonita, incluso de mejor imagen, a que cuando tienes mucho espacio y luego lo llenas de cualquier cosa, de verdad yo creo que esto ha sido parte del resultado muy bueno que ha tenido esto, porque la gente, los consumidores que van, los clientes, en una sola ida pueden observar una variedad de productos bastante buenos y productos y servicios, porque hay muchos que aprovechan también para ofrecer sus servicios y que bueno, como bien dicen, pues todo el mundo entregando sus tarjetitas y esto es lo que vale la pena de este evento, la promoción que te hacen, porque muchas de ellas pues no tienen un local establecido, se dedican a esta cuestión de irse promocionando de boca en boca, de que su trabajo se vaya recomendando y que bueno, muchas de estas clientas, así lo han comentado, porque hemos visto los comentarios en redes sociales, que están agradecidas por esto, porque a raíz de haberse colocado en estos espacios, pues les han caído muchos clientes, a raíz de haber entregado las tarjetitas de presentación, muchos clientes los han contactado, les han hecho pedidos, han tenido ventas y eso es muy bueno, porque este mercadito al parecer lo vienen haciendo y será creo que cada mes, por lo menos una vez al mes, eso es muy bueno, porque les digo, les brinda la oportunidad a estas mujeres de ofrecer sus productos y servicios y de una manera adecuada, algo que como bien dicen es el punto de encuentro de toda la ciudadanía, tendrá sus pros y contras el estar ahí, a lo mejor este domingo batallaron un poquito por la cuestión del clima, finalmente pues ya no llovió, eso fue muy bueno porque las dejó trabajar y aunque si estuvo un poco fresco, ya después de mediodía la gente estuvo ahí saliendo, andando por el jardín y que bueno, pues aprovecharon para hacer sus ventas de muy buena manera, les digo una cuestión donde finalmente esperemos vaya en crecimiento, el acomodo que tienen ya de estos toldos, pues también los beneficia bastante y yo creo que ellas ya lo tienen bien, ahora sí que tienen bien medido la manera en la que van a ofrecer sus productos y lo importante es que la gente va encontrando esta variedad que vemos aquí en las imágenes, encuentran de todo, de verdad bastante cosas interesantes, desde la botana, miren, desde la botanita sabrosa hasta la ropa, masa y accesorios, hay unas personas que venden unas velas muy bonitas, aromatizantes, otras que venden estas cuestiones de plantas de ornato que ahora están muy de moda, estas plantas chiquitas y bueno, una variedad de productos bastante buena, la ventaja de todo esto es que es un evento que se va a seguir llevando a cabo y eso es lo bueno para todas estas mujeres y que bueno, son más mujeres de hecho las que siguen pidiendo los espacios a raíz de este éxito y que atinadamente Rosemary pues sigue promoviendo, dándole fe a todo esto y que bueno, esperemos siga creciendo la oportunidad para todas ellas, al igual que el otro mercadito que ya está trabajando también en el azar y que bueno, ahí es una oportunidad para todos los empresarios, hombres y mujeres, mientras tanto pues la instancia de la mujer sigue promoviendo esta cuestión para las mujeres muy bueno, le digo, porque hay pues desde la persona que se encarga de hacer cualquier artesanía y cualquier detallito en Fomi hasta los que ya venden productos pues más y accesorios un poco más costosos pero de muy buena oportunidad, así es que la próxima vez que usted sepa de estos mercaditos, aproveche y aunque sea nada más para ir a observar, le digo, va a encontrar una variedad de productos y servicios que a lo mejor en esa ocasión pues no lo llegue a utilizar pero en una próxima sí y es bueno tener ya a la mano toda esta información. Resaltar fuertemente la camaradería que existe entre cada uno de los emprendedores, de la gente que están ahí, porque se echan la mano, la feria, aquí se andan buscando una cosa, aquí no lo tengo pero puedes pasar aquí adelante y lo vas a conseguir y esto de alguna manera pues se evita trimidias y se evitan roces porque el extrapazo es muy pequeño, media mesa, que lo utilizan tanto por arriba como por abajo, pueden colgar en eso todos sus productos y vale la pena, además es algo que le da un sabor muy característico, muy típico aquí al centro histórico, pues en lugar de poner ahí otro tipo de situaciones, que mejor que esto porque hasta los niños, si llevas a los niños ahí de inmediatamente una pulserita o algo vas y compras, definitivamente el que pasa por ahí, cuando menos sus 5, sus 10 pesitos, sus 20 pesitos, compras algo, lo llevas de regalo o si bien vas acompañado no sé qué de tu hijo, de tus nietos, pues ahí prácticamente es un lugar de oportunidad para poder comprar algo típico, característico de este mercadito de emprendimiento. Roberto Trinidad, gracias, saludos, excelentes días maestros. Carlos Ángeles Rodríguez, saludos de Tetamán, estamos viendo el video. Cuauhtémoc García Olguín, buenos días, un saludo desde Zacatipán a su excelente programa. Juan Enrique Espinosa Barrera, saludos amigos, que vive el béisbol y el reto 24. Pues vámonos directamente, ahora vimos algo, es hermoso el inicio de la vida y pues cuando una mujer está en gestación, obviamente vemos que la familia se reúne, los famosos baby showers, ya los baby showers también es un buen momento para que los regalos sobre todo, el ambiente, la alegría, las buenas decisiones, los buenos augurios para que en su momento puedan tener un feliz advenimiento. Estuvimos ahí, no sé si tengamos producción, el baby shower de Yasmín y Estrella, en donde pues obviamente los abuelos que son los principales esperando y bisabuelos que están ahí y definitivamente si hay algo que la familia puede celebrar, precisamente es esto, porque es un alumbramiento, es una espera, es algo que en cada familia en su momento es una fiesta anticipada, porque muchas veces al lunes son primerizos por vez primera, van a iniciar como padres y obviamente pues la gente que está ahí cerca, en este caso de la familia de la contadora Rosario, pues ahí vemos, vimos una gran cantidad de mujeres aquí, las famosas mujeres emprendedoras que al día de hoy tienen un eventazo de hombres y mujeres también ahí en ese mismo lugar, en el bollo Siller, que ahora ha sido remodelado, va a estar pues exprofeso para otro tipo de actividades y no nos queda otra cosa más que reconocer una excelente música en vivo, una payasita que hizo ahí las delicias de los presidentes y sobre todo el menú, la taquiza, pero también comida para todo tipo, no tipo bodega 108, porque esto fue un poquito más popular, más populacho, pero sabrosísimo, gracias, gracias, nuestros mejores deseos para Yasmín y Estrella, mira aquí este grupo increíble, muy, muy rico, muy sabroso y sobre todo ya después lo que es la música muy conocida, pues aquí tenemos a Yasmín y por un lado con su tía, Jesse y también a Estrella con su familia, nos pasamos una mañana muy agradable, muy rica, pero sobre todo para los niños que no están dando lata, pues allá tipo Pepe, Crazy Kid, al estilo de Crazy Kid, y pues nuestros mejores deseos, mi Tabo, mi Pepe, para esta familia que esperan con gusto, que Dios les dé la satisfacción de que todo este tiempo finalmente llegue a conocer a los mismos miembros de esta familia Castillo. Fíjate Jaime, que tenemos una oportunidad buena de reflexionar en torno a esto, y aquí Pepe podrá decirme si es cierto, estoy equivocado, resulta que antes se acuñaba el hecho de que la persona embarazada estaba enferma, y pues no es así, y no los dejaban ni que salieran a la calle, que les pegaron mal aire por ahí, que no comieran ciertas cosas, total que los hacían sentir enfermos, y todo por una falsa moral, pero también un negocio grande, grandísimo. Y qué bueno que las nuevas generaciones están abriendo esos espacios a poder disfrutar, disfrutar esta etapa en su vida, y que hay que decirlo desde el punto de vista científico, es el máximo momento en que la mujer puede reafirmar su condición femenina, en el contexto de la creación, y lo podemos debatir a todos niveles, porque hay unos cuantos segundos en el momento del parto, en que el cerebro se queda en cero, y se vuelve a reprogramar otra vez, pero ya con los instintos maternales y de sobrevivencia de nuestra especie, en una manera muy intensiva, o sea, por eso dicen, oye, después de que tuvo el parto, cambió, hoy se volvió más buenota, o más bellita, ¿no? No, resulta que son las tendencias que ya se tienen, como un potencial, y es el momento cumbre de alguien que tuvo el privilegio de ser mujer, no es que estemos nosotros disfrazándonos de malinchistas, o de machistas, ni nada, y qué bueno que este evento se celebra de esta manera, que con la fiesta, con los convitados, con la tradición de la comida, de la presencia de la familia, y hay que felicitar a estos jóvenes, a estas jovencitas que tienen toda la buena vibra del mundo para hacer estos eventos, Jaime. Bien, bueno, pues un saludo y un reconocimiento, y sobre todo los mejores deseos para la familia Castillo, en especial para Yasmín, y nos vamos directamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahí con nuestro amigo el director, que una vez más, pues, le entrega de títulos, títulos para las enfermeras, para los contadores, y la universidad en estos últimos meses se ha distinguido, precisamente desde la llegada del nuevo director, pues ha sido, ha ido bastante a la alza, muy, los doctores, los maestros de tiempo completo, los investigadores de tiempo completo han llegado, no cabe duda que trabajar en esta máxima casa de estudio se ha convertido en toda una oportunidad para gente de otros estados, gente de otros municipios, que sepan que hay una vacante, pues inmediatamente Pepe lanza su convocatoria, la ver, se suman a la competencia, y definitivamente los mejores son los que en este momento la universidad les está dando trabajo como maestros, y esto finalmente, finalmente va a ser, o es una cosa bastante positiva para los nuevos egresados de esta máxima casa de estudios, que es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una de las universidades pioneras en la República Mexicana, en ser reconocidas como tal. Mi Pepe, entrega de títulos, y los muchachos, y los padres de familia, felices de la vida. Sí, y sobre todo esto que comentas es muy interesante, porque muchos de estos jóvenes ya se encuentran laburando y que reafirmar su carrera con la entrega de este título, ya tener en sus manos, pues les garantiza incluso una mejor posición, o les garantiza también asegurar ya la posición de trabajo en la que están, porque muchos de ellos, sobre todo los que están egresando de la carrera de enfermería y los de contador público, pues están encontrando muchas oportunidades de empleo ya aquí en Tamazunchale, y que esto que hace algunos años era prácticamente imposible, ¿no?, donde se metía tanta gente, pues hoy los espacios se están abriendo, muchos de ellos incluso me llama la atención esta cuestión de emprendimiento que están teniendo a raíz de tener ya sus estudios profesionales, porque, por ejemplo, los contadores ya no solamente trabajar en un despacho, sino que muchos abren su propio despacho o dan los servicios de manera personalizada y generan un ingreso extra, lo mismo con los que egresan de la carrera de enfermería, ya no tienen que estar dependiendo que si entran a alguna clínica de gobierno o a un centro de salud, sino que ellos mismos están aperturando en su comunidad algún centro de atención con servicios de enfermería, pueden ofrecer productos, perdón, medicamento de, digamos, del que más se ocupa, y esto pues les brinda esta oportunidad a ellos de desarrollarse de una manera profesional y de garantizar un ingreso para ellos, ¿no?, de finalmente pues estudian, se desarrollan y que ya precisamente con los títulos en mano, pues también les garantiza que pueden brindar un servicio mucho mejor, porque también los clientes obviamente están más tranquilos. Un reconocimiento sobre todo aquí veo en las imágenes al camarada Emis, Emanuel Martínez Guillén, que lo conocemos desde hace muchos años y que salió campeón con el equipo LALA, su universidad, ese último campeonato que mi papá estuvo con ellos y que Emis le guarda mucha estima a mi papá porque con esto ya vi varios jóvenes que han egresado de ese equipo, muchos iban entrando a la universidad precisamente y que ahora me da gusto verlos culminar sus estudios en ese equipo de fútbol que fue el campeonato que hasta ahorita tiene la universidad también y que bueno, nos da mucho orgullo que estos jóvenes ya se estén egresando, poco a poco van terminando sus carreras y que bueno, sabemos de este esfuerzo que están realizando. Un reconocimiento para todos ellos, que bueno que se les sigue brindando la oportunidad y como bien dicen, gracias a esta apertura y a este conocimiento que tiene el maestro Oscar, pues que no solamente los ha guardado en las aulas a todos estos jóvenes sino que ha buscado la oportunidad de los espacios para que ellos entreguen a la sociedad mucho del conocimiento que están adquiriendo y que bueno, le hemos visto en estos eventos que han estado haciendo de manera pública y esto pues también le garantiza a los jóvenes que van a tener esta oportunidad de desarrollo y sobre todo, muy importante, todas las habilidades y conocimientos que están adquiriendo todas estas competencias, seguramente lo harán de muy buena manera y que es gente profesionista, que muchos de ellos pues se quedan aquí en Tamazunchale o en sus comunidades, pero que están llevando el desarrollo para todas ellas y a través de todo esto, de estas competencias aplicadas y es la oportunidad para todos ellos que están aprovechando un reconocimiento que bueno que lo lograron y ojalá que tengan el mejor de los éxitos. El doctor, los universitarios de Tamazunchale, listos. Sí, ir a hablar de esto pues es la emoción, la emoción grande porque jamás imaginamos nosotros que iba a haber una generación de excelentes profesionistas y una escuela con esa tradición histórica aquí ubicada en lo que es esta siempre olvidada tierra de la gobernadora y que como bien señalas ese campus universitario aquí en Tamazunchale pues tiene sus singularidades que nosotros vimos quiero enviar el saludo al consejo, al patronato, al comité que está llevando la obra porque allí hay grandes amigos visionarios que están representando a la sociedad en pleno y a los sectores y que son parte fundamental porque con ellos está Oscar coincidiendo en muchos aspectos y sobre todo en las iniciativas y la experiencia de su director que no es un improvisado él estuvo elaborando en la función pública en los departamentos de planificación y transparencia y que ahora pues tiene a su cargo este gran desafío aquí Oscar el desafío de encauzar a estas generaciones de nuevos profesionistas que sin lugar a dudas como bien dice Luis estarán dando la cara por el prestigio y la fama de nuestra querida Huasteca hay que felicitarlos y felicitarlos nosotros porque dentro de las perversidades que nos han acompañado pues tenemos espacios de luz como es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el campus Tamazón Chale, el saludo para Oscar bien, bueno, agradecer también a nuestra amiga Marta Melo excelente y bendecido día, saludos, estamos viendo el programa en un momento, en un momento vamos a continuar con más información pero antes escuchemos estos interesantes mensajes no le cambie, quédese con nosotros Llega a Tamazón Chale el espectacular centro fantástico ven a divertirte con un show único lunes a viernes una sola función a las 7 y media de la noche sábado y domingo dos funciones 6.15 y 8.15 de la noche te esperamos la expo anime 2023 llega a Tamazón Chale, otakus, frikis, gamers, fans de los cómics y público en general la invitación es para todos los que quieran pasar un día genial asiste este primero de abril en el Salón Azar y disfruta de un ambiente único habrá concursos de dibujo, karaoke, cosplay, torneos de Yu-Gi-Oh, Pokémon, Smash Bros y muchas más sorpresas además, stands con ventas de figuras coleccionables, ropa, accesorios y más artículos únicos niños, lleven a sus papás, papás, lleven a sus peques nos vemos este primero de abril a partir de las 10 de la mañana entrada gratuita informes en la página de Facebook Expo Anime Tamazón Chale hoy San Luis Potosí es un estado que crece con más infraestructura carretera más y mejores centros educativos más apoyos a adultos mayores y madres solteras más tortillas subsidiadas para quienes más lo necesitan juntos hemos logrado mucho y vamos por más Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado El Poder Legislativo de San Luis Potosí conmemora los 100 años de autonomía universitaria las diputadas y diputados del Congreso del Estado felicitan y reconocen a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por este histórico acontecimiento 63ª Legislatura Legislando Juntos Aprovecha el 100% de descuento en multas durante enero, febrero y marzo en control vehicular Realiza tu pago en la app móvil Centros Electrónicos Bancos Oficinas Recaudadoras y en el portal slpfinanzas.gov.mx Ponte al día y obtén tus placas gratis en las cajas recaudadoras Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado de San Luis Potosí Potosí para las y los potosinos En el Congreso del Estado reformamos la Ley de Educación para garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas así como migrantes y jornaleros Además, para garantizar la educación inclusiva a niños, niñas y jóvenes con discapacidad que se han enfrentado a barreras para el aprendizaje en todos los niveles y modalidades educativas 63ª Legislatura Legislando Juntos Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño Ahora puedes llegar mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil Si piensas en fiesta piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables y animación con botargas Juegos y música para los peques Contáctanos al 483-106-7000 Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar El Gobierno del Cambio te invita a tramitar tu constancia de manejo A partir del mes de febrero será indispensable practicar un examen de manejo para que puedas obtener tu licencia gratuita de conducir Para mayores informes visita nuestro sitio web www.sspslp.gov.mx y nuestras redes sociales oficiales Por una mejor seguridad vial para todas y todos El maltrato infantil afecta la salud física y mental de las y los menores poniendo en riesgo su desarrollo y dignidad Por eso en el Congreso del Estado fuimos firmes en aprobar reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Familiar Para prohibir terminantemente el castigo corporal y trato humillante como método correctivo o disciplinario 63ª Legislatura, Legislando Juntos Aprovecha el 100% de descuento en multas durante enero, febrero y marzo en control vehicular Realiza tu pago en la app móvil, centros electrónicos, bancos, oficinas recaudadoras y en el portal slpfinanzas.gov.mx Ponte al día y obtén tus placas gratis en las cajas recaudadoras Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado de San Luis Potosí Potosí para las y los potosinos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. ¡Suscríbete al canal! Potosí, para las y los potosinos. Regresamos, regresamos con todos ustedes, gracias, gracias por seguir con nosotros, fíjense que Tamazunchale se ha convertido en uno de los sitios anuales en que los operadores de los diferentes autobuses, aquellos que circularon en los años atrás, 20, 30 años atrás que fueron, pues, pioneros de estas carreteras, del Vencedor del Ómnibus de México, del Flecha Roja pero ahora lo más interesante Pepitao es que viene gente hasta del norte traileras en esta ocasión fueron el Sixto, nuestro amigo Sixto Esquivel, se ha convertido en el anfitrión de estas personas que pues ahora ya vienen con su familia con sus esposas disfrutando la mayoría de ellos ya son jubilados pero han hecho una especie de asociación en que van para Hidalgo van para diferentes estados creo que Zacatecas es la próxima en donde son recibidos y aquí este hombre se ha dado junto con su familia a la tarea de hacer un búnker por ahí, donde pues les agradecemos que cada año nos hagan la invitación independientemente de una comida muy rica porque cada quien trae platillos de su estado y obviamente pues el platillo huasteco que es de los más concurridos por aquí y nos da bastante satisfacción poder ver, poder escucharlos platicar con ellos son unas historias vivientes y obviamente acá nuestros amigos los sobrevivientes de la música huasteca y esas por ejemplo han invitado también a las mujeres Pepe, las mujeres, las traileras que nos comentaron que por ejemplo para el norte y un 80, 90% de los choferes son mujeres son mujeres y de una manera increíble y sus unidades son de color rosa y son las que entran a los Estados Unidos salen y por aquel rumbo ha proliferado mucho el oficio, la chamba de trailera de choferes incluso muchas enseñadas por sus señores padres o por sus esposos que las meten a la chamba y junto obviamente para que la familia mejore un reconocimiento un aplauso fuerte a la familia de Sixto Esquivel a sus hijos a sus nietos a su esposa quienes son los que se encargan de la logística y finalmente pues se deciden ella fue la anfitriona en la comunidad y finalmente deciden el lugar sede para el próximo año pues mi Pepe creo que eso de los choferes es bastante importante bastante interesante que se reúnan así como se reúnen los exalumnos de la Justo Sierra ahora con la Sonora Santanera pues aquí don Sixto Esquivel también se reúne para pues añorar aquellas cosas incluso hay compositores por ahí que hay una música que le sacamos en el noticiero el corrido del del chofer que es bastante interesante adelante Pepe ¿con qué nos vamos esta mañana? Mira de verdad no tenía idea que este tipo de congregación se hiciera y que bueno estas reuniones de operadores se llevaran a cabo que bueno porque es un reconocimiento para todos estos hombres que pasan pues prácticamente la mitad de sus vidas en carretera y que bueno de alguna otra manera está estigmatizado todavía la labor que ellos realizan ¿no? porque luego se piensa que los que andan manejando los trailers y los camiones pues son puro malandrín ¿no? y que aprenden muchas mañas en carretera sin embargo es gente común y corriente que tiene su familia en casa que el trabajar en carretera pues es un riesgo ¿no? como muchas situaciones que se dan pero los alientan precisamente el hecho de poder volver a casa y volver a estar con su familia yo me acuerdo que hace muchos años tenía una radio mi papá de esta de Onda para comunicarse y por ahí se metían muchas transmisiones fíjate de los traileros y que manejan sus propios códigos y todo este lenguaje que dan a través de cómo van comunicándose pero es interesante conocer esta situación ¿no? sobre todo que entre ellos mismos se van alentando se van dando muchos ánimos sobre todo en las noches cuando tienen que viajar y que el estar solo en carretera mucho tiempo pues orilla a que estos hombres pues sufran incluso accidentes percances por estar tanto tiempo manejando pero me llamaba la atención eso siempre los mensajes que se iban dando entre uno de cada ellos alertando sobre situaciones que habían en carretera y es muy interesante todo esto y me da gusto ver estas imágenes de verdad no sabía que se reunían porque es un cúmulo de experiencias bastante amplia y que bueno todos aquellos que conocemos la labor de los traileros yo tengo familia que se dedica que toda la vida han dado de traileros y que bueno sabemos que si conocen muchos lugares están dando un lugar para otro pero que lo más importante al final del día es tener esta ilusión de regresar a casa y sobre todo de volver a ver a su familia y que bueno ahora todas estas personas todos estos operadores y operadoras pues tienen la oportunidad precisamente de reunirse de contar todas esas experiencias y sobre todo que pasarán los años y seguirán con esta labor que ellos tienen dejando huella como dicen ahora incluso para que más mujeres tengan la oportunidad de ser esta labor que les digo que durante mucho tiempo pues estaba estigmatizada que solamente cierto estereotipo de hombres podían manejarla pero ya sabemos que incluso por ahí de los años 80 quien rompió con este estereotipo fue la famosa Lola la trailera que las películas y todo eso nos cambiaron la visión de todo esto y creo que a muchos se nos quedó a la cabeza que todos estos hombres pues son tipos Rambo que andan manejando con armas con palos porque se arman los guamados en carretera pero la verdad es un trabajo sano es un trabajo muy bueno y que ahora pues han tenido esta oportunidad así es que un reconocimiento para ellos para la familia anfitriona que bueno que tuvieron la oportunidad de hacerlo y que bueno seguramente experiencias e historias serán muchas las que estarán contadas en ese lugar y que bueno afortunadas ellos todos ellos de que aún tienen precisamente esta chance de contar todas estas historias mi querido doctor esta mañana con que nos vamos adelante mira voy a hacer el comentario mejor de esta fiesta porque me emociona Jaime resulta que cuando conocimos a Sixto Esquivel nos lo presenta el papá del doctor Pedro Ávila Arguelles porque Pedro afinado Pedro porque él también había sido camionero antes de tener la papelería el estudiante y todo él fue camionero y se conocían bastante bien y Sixto Esquivel pues se pone a la orden nos echó mucho la mano ahí trasladando llevándonos a México cuando había oportunidad este conviviendo con nosotros pero jamás imaginamos que al paso del tiempo se iba a convertir en uno de los anfitriones más connotados de un evento que va más allá de las fronteras locales y que se extiende ahora en toda la república y sobre todo que hace justicia también a las mujeres que andan en el volante una actividad que se ha transformado en una acción de alto riesgo porque salir a la carretera no faltan los malandrines que quieran atracarlos independientemente de los clásicos malandrines los los que pues con una placa ya oficial los paraban ahí los mordelones famosos y los hacían les quitaban todos los poquitos recursos que les quedaban pero olvidándose de eso pues llega toda la la gran experiencia de cada uno de estos personajes sin lugar a dudas que en entrevistas con ellos pudiéramos llenar muchas muchos libros de experiencias y vicisitudes de lo que les ha ocurrido en la carretera en el camino pero hay que destacar el tino el acierto aquí de Sixo para nosotros es Beto Beto así lo conocemos nosotros Beto Esquivel que este que pues ha tenido la sensibilidad para convocar a esta gran fiesta de compañeros del volante y recordarnos esa temporada cuando una de las actividades más fuertes aquí en nuestro querido Tamazón Chale y en nuestra Huasteca era precisamente la de camionero el trailero gente que salía y uno de ellos que siempre vamos a tener en la memoria pues es tu suegro tu finado suegro que él anduvo por ahí papá de Anita hombre ellos todo el tiempo arriba del camión le traen haciendo los viajes y qué decir acá del pues el papá de nuestro presidente municipal don Julián Mesa allá el el bigotón el papá de de este Vidales hombre de acá arriba y tantas gentes que hicieron su su ir y venir incluso quiero enviar un saludo a Adelfo Oliva Olguín hombre por ahí anda Adelfo él es él ha hecho una familia excelente y creo que todos ellos tienen grandes experiencias que contarnos y que decirnos y qué bueno que uno de los bastiones fuertes para preservar toda esa experiencia pues ha sido el tino y la sabiduría y la anfitrionía que distingue a Sixtus que felicidades para todos los camioneros bueno desde la ciudad de las Garzas Blancas hasta la de Terrazas Tulia Argelia Cruz Ponce gracias maestra por tus comentarios sabemos de que ahí la URSA está bien representada en este momento por gente muy capaz como ustedes pues mi querido doctor bien Jaime como siempre vemos el viernes don Pepe Ávila Castañeda el tiempo vuela vuela muy rápido y nos queda más que seguirnos invitando para que nos acompañe en punto de las 8 de la noche el nuestro noticiero completamente en vivo vivencia informativa no le cambie siga con nuestra programación da más visión deportes noticias actualidad familia comunidad tamás visión la imagen de nuestra huasteca